Hola, es mi primer vídeo que grabo en toda mi vida de enviciado tendenser. Voy a intentar matar al boss del pantano y pues vamos a ver qué tal sale. No se puede matar con flechas, he construido una fortaleza más o menos lo más bonita que pude. No está perfecto, pero ya no voy a intentar matar al boss yo solo ya que un compañero, cuidado con las mucas, es un compañero que no puede todavía y me desespera. Vámonos, vámonos. A ver qué pasa, tengo miedo. Tengo miedo, es decir la verdad. ¿Dónde está este tío? No lo veo. Ya viene. Bueno, voy a las alturas mejor, ¿verdad? Tengo bastantes flechas. Y en caso de que no los pueda matar, me voy por el portal. Vamos a ver si lo podemos matar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Esto se ha calmado. Hay demasiada distancia. Sí. No le puedo alcanzar. Habrá que ir a buscarlo, hermano. Me pasé con la distancia. Pero mejor pasarse. Y lo intentaré distraer. Vale, no me hace mucho daño. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a tomarme una poción, ¿verdad? No me hace mucho. No me hace mucho. Vamos a ver. No me hace mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si es bien, vamos por aquí, va, si bien, a ver, vamos, 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 vamos con otras flechas, bueno, aunque sea, le va bajando la vida, ¿no? Vamos allá, muy percioso, no se puede bajar con arco, pero es que me da miedo, menjito, munición, 7, si te coño, vamos, vamos de ayuda, tenemos un poquito de hambre, Lo funcionamos ahora con... Pero no... Vale. La idea es que se pinche. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, se acerca. No se quiere... Se va, ¿eh? No se sigue tirando. No se sigue tirando. No se sigue tirando. 15 segundos de rigor. Cansado. Estoy cansado. No se sigue tirando. Oh, al arco. Todavía me quedo. No se sigue tirando. Bien, hombre. No te vayas. Estamos solos tú y yo. No se sigue tirando. Y aún quedaría la fortaleza de piedra que tengo detrás. A ver. No. Todo el mundo a la pasión de donde... ¡Suscríbete! fecha de llamo bueno, fecha de bronce nada. no le hace mucho pasamos a la acción porque esta siendo un poco largo a ver Vale, 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 paciencia Un poquito de un poquito, un poquito de paciencia Uh, no vale, no vale Un poquito de hambre Cuatro minutos todavía tenemos de veneno Yo creo que entre varios se te va a dar Y quería darle un poquito de hambre Qué suerte que tengo Esto No vale No vale Un poquito de hambre No vale 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 Para volver No vale 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 Se le dejaron greetings Se te lo tiran No vale No vale No vale Nтивietve Lo que estoy haciendo No lo veo Voy para atrás otra vez, a ver, vamos a meter algo ahí, me cuero, ahora si, se le mata Se sucede de seguro, se sucede de seguro que a lo loco y que me maten Me alcanzo las caminas, me abrazo, me lo pienso, me alcanzo las caminas Una rocuchita, 26 segundos de rigor, esto no se si me ha llegado No voy a no, no voy a no, no voy a no. Aquí voy a no, no voy a no, no voy a no Tiene que tener otra manera de venir, ¿vale? 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 Vámonos, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a esperar un poquito, no te gusta. Ya voy a esperar con la pasión. Espera con la gente que juega, no nos juega. Cuidado. Vamos a... Vamos a ver, aquí está. Espero que nos llegue. Siete segundos para la pasión de ida. Tres segundos de viva. Tres segundos. Y estoy en el momento. Podría poner, pero bien. Siete, dos. Sí, sí, sí. Menudo destrozo, menudo destrozo. O sea, yo ya puedo morir. Vale. Ha costado. Ha costado, quita. ¿Y esto qué es? Oh, qué interesante. Bien. Muy, muy bien. ¡Hombre! ¡Munin! Bueno, Ujin. Que sepan todos que hay dos cuervos. Si ya se han leído de la mitología vikinga de RBA. Pues está muy bien. Ya sabes quién es este cuervo. Son los drones de Odin, por decirlo así. Tienen muchos de los drones. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Muy bien, señor. Gracias. Qué guay. Pobre fortaleza, ¿verdad, chicos? Eh. Pues miren. Tenía ilusión. Este iba a hacer aquí si iba a prolongar la batalla, ¿no? Y la batalla por las puertas de Gondor. La ciudad blanca. Eso era roja. Lo que quedó allí. Ya que esto era, a ver, Gondor. Eh. Era bastante grande. Pero bueno. Ya siempre se iba a ir a retirarse, va a retirarse, a retirarse. Pero bueno. Lo que se trata es también de darle horas y horas al juego. Después se te lo compra. Se va a jugar, ¿no? Y más que es un juego de pago. Me costó 16 euros. Y puede que esto lo suba a YouTube. No sé si por el tiempo me dejarán o no. Pero bueno. Pues nada. Este ha sido mi debut como Thumb Dancer. Youtuber. Viciammer. Soy Viciammer. Es una nueva Thumb Dancer. Bueno. Espero que se los hayan pasado bien. Y si no pues quedará para mis recuerdos. Y es aquí. No.